Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos. Señor, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte en al tesino, oh Dios. Radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Verte en el tecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre santo Santo, 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 eres santo, santo, santo Santo, 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 yo quiero verte Santo, 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 eres santo, santo, santo Santo, 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 yo quiero verte Abre mis ojos Santo, 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 yo quiero verte Santo, 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 yo quiero verte Santo, 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 yo quiero verte Yo quiero verte Tal como eres Hey, 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 hey Gracias.